¿Cómo vivir gratis? ¿Cómo ganar $1,100 con lo que era un garaje en el que guardaba tiestos? Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Yo quería hacer este podcast hace mucho tiempo y encontré a César. Afortunadamente entró a la mentoría y me contó que había hecho este garaje y lo había convertido en un apartamento y le dije venga por favor que vamos a hacer un podcast porque está de moda en Estados Unidos el término de Rain Hacking o Living Hacking que es como vivir buscando que le salga gratis. Y esta es una forma en que muchas personas lo pueden hacer. Entonces quiero presentarles a César. Hola César, ¿cómo está? Hola, bien, bien. Buenas tardes. Bueno, encantado de tenerte aquí. Me siento muy orgulloso y muy halagado de que estés con nosotros porque yo me asombré de lo que tú hiciste. Y bueno, primero cuéntanos en qué país estás. Gracias. En Canadá. Estamos aquí cerca de Toronto. ¿Y estás con tu esposa? Sí, con mi esposa. Tenemos 12 años acá. Llevan 12 años. ¿De dónde son ustedes? De México. Genial. ¿Qué haces tú? Instalo gabinetes. Cuando llegamos a Canadá tuve la suerte que por ahí me dieron chance de trabajar con alguien y me puse a instalar gabinetes. Si ahí me quedé, me gustó. Perdona, ¿me dieron chance o me busqué y busqué y busqué hasta que encontré una oportunidad de hacer gabinetes? Y entonces lo he hecho muy bien. Entonces me he mantenido ahí. Sí, gracias a Dios. Bueno, tuve suerte porque la verdad es que sí, yo quería trabajar de lo que fuera. Y tuve suerte, pero me gustó el trabajo y sí, ya me esforcé para quedarme ahí y ya me gustó y ya. Le eché ganas. Pero la suerte no existe si uno no la crea. Ah, sí, sí, sí. Porque si no podrías estar dormido ahí en la Casa de México, tranquilo, y el embajador llamándote, César, César, te llamo para decirte que calificaste para el aviso aquí en Canadá. ¿Sí? ¿Fue así? No. No, no. Mírate, ¿qué prefieres en el asiento? ¿Ventana o pasillo? ¿Cierto? Sí, no. No, no fue así. Ser inmigrante es muy duro, es muy difícil. Entonces llegaron con tu esposa. ¿Tenían hijos en ese momento cuando llegaron? No, no. Acabamos de tener una bebé. Tiene ahorita dos años, pero no. Gracias a Dios ya tenemos una. Genial. Entonces llegaste a Canadá, empezaste a trabajar con lo de los gabinetes. Básicamente lo que tú haces es que los montas. Sí, la instalación. Toda la instalación llego y ya. Sí, la compañía deja todos los gabinetes ya listos y yo no hago nada de plomería, electricidad, solo la pura instalación y por lo regular es en casas nuevas y building, edificios nuevos, todo nuevo. Entonces me gustó mucho el trabajo. Entonces gabinetes de cocinas. Y baños. Y baños. Bueno, entonces tú comenzaste con eso y tu esposa trabaja. Sí, sí, sí. Estaba trabajando en una compañía que hace como unos seguros para el pan y todo eso, para empaquetar. Ella los produce. Y cuéntanos, ¿cuándo entraste a la mentoría? ¿Por qué? ¿En qué situación entraste? Lo empecé a escuchar como hace como cinco meses, por ahí, o seis meses más bien, y entramos en noviembre porque teníamos, compramos aquí, gracias a Dios, una casa y luego compramos otra, pero ya no teníamos crédito y como que siempre ha tenido la idea de hacer unos departamentos, rentarlos y vivir con eso. Pero ya la verdad que ya la mente no me daba, ya no tenía ideas, creí que ya había llegado al tope y entonces, pues no, no, hasta que empecé a buscarlo, escuché y recomendaba libros. Por ahí, este, escuché y leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, y me voló la cabeza. Ya con eso vi que hay muchísimas posibilidades y le comenté a mi esposa y le dije que quería entrar a la mentoría. Y ella me dijo, sí, y ahorita estamos metidos con eso y pues nos ha abierto el panorama muchísimo. Bueno, ¿en qué forma te ha abierto el panorama? En que hay más, sé que ya hay más posibilidades, como que hay estrategias, aunque ya lo habíamos hecho, creímos que ya habíamos llegado al tope porque ya no había crédito, cómo lo íbamos a hacer, como que yo a todo mundo que le preguntaba, les platicaba a familia y amigos y todos, así como que no, no me pelaban, así como, ah, sí, está loco. No, no, y además te decían que no se puede porque ellos no tenían más y realmente lo que pasa cuando llegamos a un momento, a momentos en que nos estancamos, es que no nos damos cuenta que estamos estancados, creemos que ya no se puede más, creemos que no se puede más y lo que hacemos es que nos rodeamos de personas que piensan lo mismo y no es que sean malas personas ni mediocres ni nada, sino sencillamente que nos empezamos a alimentar la mentalidad. de pueblo, ¿cierto? Cuando en nuestros países decimos pueblerino, como a veces como un poco como peyorativo, lo que estamos diciendo es una mentalidad chiquita, pero nos podemos volver pueblerinos en cualquier lugar del mundo porque nos quedamos con ese pensamiento, ya no se puede más, es muy difícil, eso a mí no me dan, yo ya antes tengo esto, tengo que agradecer, no que no agradezcas ni nada, pero en últimas eso es ese pensamiento. Y cuando tú te comienzas a abrir a otro tipo de información, te vas a dar cuenta, como te diste cuenta, que tienes unas posibilidades espectaculares. Cuéntanos un poquito cómo hiciste este apartamento. Todo empezó con que quería buscar otro ingreso y decía, bueno, trabajo, ya estoy trabajando al 100% y de repente voy, no sé, trabajando mucho, entonces pues ya llega bien cansado, mi esposa también trabaja muy duro, entonces también queremos tener tiempo el fin de semana. Y dije, no, tiene que haber alguna forma para buscar otro ingreso, entonces un día ahí manejando, me dije, voy a aprovechar el espacio del garage. Y llegué con mi esposa y llegué con mi esposa y le dije, vamos a hacer un apartamento. Y me dijo, no, así como que estás loco, ¿no? Y me puse a investigar y todo y vi que si era posible que la maquinaria, bueno, el drenaje, la electricidad, todo eso estaba cerca del departamento, prácticamente en la otra pared. Entonces, pues yo tengo algo de conocimientos, de construcción y me puse a trabajar. Mi papá me ayudó mucho, viajó de México, me ayudó, también unos amigos y ahí le empezamos a trabajar y ese proyecto funcionó muy bien. Es un apartamento que tiene un cuarto solamente, su cocinita, sala, baño y vive una persona ahí, es para una persona y pues la renta acá es muy cara. Entonces fue, pues creo que fue muy buen negocio. Vamos a comenzar con la idea. Tuviste la idea de hacerlo, lo hablaron con tu esposa, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿cuál fue el primer paso? Pues limpiar todo, porque acá teníamos el garage y no metíamos el carro y limpiar todo, sacar todo. E hice un plano, un diseño ahí de cómo lo podríamos distribuir. ¿Tú mismo? Sí, sí, yo lo hice todo porque yo quería ahorrarme ahora sí que todo el dinero que se pudiera en el proyecto. Y entonces ya hice el diseño y pensando en que la tubería me quedara cerca del cuarto de máquinas, donde está el furnace, donde está el water tank, todo eso. Entonces dije, aquí tengo que hacer el baño, la cocina y la lavandería. Ah, porque también tiene su lavandería. Entonces todo eso lo hice en una sola pared. Ya lo que es el cuarto y la sala en el otro extremo. Y cuéntame eso. Pero, ¿tú tenías alguna experiencia de arquitectura o eso? No, pero como trabajo en construcción y llego a los edificios y he trabajado poniendo a veces en otros trabajos. Cuando me quedaba en trabajos que no tenía cocinas, me iba a otros trabajos. Y pues estando en el medio de la construcción aprende. Y si no, también me metí a YouTube y cositas que no supiera y investigaba. ¿Cómo hicieron el presupuesto con tu esposa? La verdad no hice mucho el presupuesto. O sea, con lo poco que yo tenía conocimiento, calculé. Dije, nos vamos a gastar tanto. Y realmente no teníamos todo el dinero. Pero muchas cosas lo saqué en Condipod a plazos, a meses sin intereses o línea de crédito. Dije, total, esto es una inversión. No lo vi como una deuda mala. Dije, todo esto se va a recuperar. Y pues gracias a Dios salió bien. ¿Cuánto invertiste en esa...? Un promedio, casi todo lo metimos, ahora sí que barato, pero de buena calidad. Entonces, la entrada, por ejemplo, no quisimos ponerle sliding de ese como de plástico ni madera. Le pusimos brick real. Entonces se ve más bonito, granito. Entonces subió un poco los precios, pero yo le calculo que un promedio de 40 mil dólares. Ok, 40 mil dólares. Ahora, ¿qué área tiene tu garaje? Unos 35, 40 metros cuadrados. ¿Y qué sacaste? ¿Una habitación? Una habitación, sala, cocina, baño y lavandería. Y el baño tiene, o la ventilación del baño, ¿cómo la sacaste? ¿Y la cocina? Ah, como el otro, al lado de esa pared está el cuarto de máquinas donde está el furnace y el water tank. Por ahí saqué un tubo y ahí sobre esa pared y ya del cuarto de máquinas ya fue fácil sacarlo hacia afuera. Entonces le puse el extractor. Y bueno, entonces le metiste 40 mil dólares. Ah, sí, porque también se le hizo waterproofing. Antes de, es el, la pared de un costado había filtración de agua al garage. Entonces todo eso tuvimos que descargar. Me ayudó mi papá. Le pusimos drenaje. Todo eso se selló la pared para que no hubiera nada de agua. Y todo se tuvo que insolar bastante porque acá hace muchísimo frío. Toda la calefacción, también se le hicieron los huecos, todo como pasa por arriba. Entonces fue, fue fácil, pero creo que quedó muy bien. Genial. ¿Y cuánto estás recibiendo de ingreso pasivo por ese apartamento? En promedio de mil cien dólares. ¿Y cómo lo promoviste para rentarlo? En, en Facebook, en Marketplace. Entonces, explícame como en detalle. A mí mi esposa me ayudó a anunciarlo, pero, por ejemplo, le ponía que estaba en una buena área, callada, que estaba cerca de parques, escuelas, estaba cerca del highway. Le tomamos fotos desde la entrada, la cocina, que tenía granito, que la cocina, pues todo era nuevo, prácticamente. Que queríamos una persona responsable, que trabajara, todo eso. Le pusimos que tenía un jardín grande, que lo pueden utilizar, que tenían derecho a un parking, que tenía cuarto de lavado. Y prácticamente se rentó muy rápido, muy rápido. Yo creo que pasaron una semana o a lo mucho 15 días. Bueno, y al comienzo no les daba miedo. Uy, pero es que traer gente extraña a vivir con nosotros, que de golpe nos matan y nos violan y nos acaban. Ya esa segunda vez, no, porque aquí tiene, la casa tiene un basement. Sí. Y el basement ya lo rentábamos. Entonces, al principio, sí, mi esposa, como que, y pensamos meter a alguien, no queríamos. Pero la idea fue, desde un principio, que nos ayudaran a pagar la renta, el mortgage. Entonces, dijimos, no, no le hace. Entonces, antes del garage, renovamos el basement. Le hicimos cocina, baño. Y también mi esposa me ayudó a darle a rentar. Y se rentó. Y después empezamos con el garage. Entonces, gracias a Dios, casi que se paga toda la, el mortgage con las rentas. Impresionante. Hay algo que mucha gente estará preguntando ahorita, y es sobre la licencia, ¿cierto? Y en las ciudades grandes, cuando la vienda está muy cara, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, esto es muy común, que las casas tienen apartamentos dentro de las casas que no son autorizados por la ciudad, pero que no son ilegales, porque las ciudades los toleran. O sea, cada uno tiene que mirar eso, ¿cierto? Y cuando se hace dentro de la casa, pues la ciudad no se da cuenta, pero tú tienes que estar consciente de eso, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. Pero fíjate que tú ya tienes un basement y un apartamento que te pagan tu hipoteca. O sea, que tú vives gratis. Prácticamente, sí. ¿Cierto? Que los dos inquilinos. Y además, compraron otra propiedad que tiene cuántos apartamentos. Tiene, ahí es el main y el basement, dos. Son dos apartamentos. Y la idea primero, Dios, es para el, no, para este año. Este, ya en tres, cuatro meses que le pedimos a una inclina que desocupara el basement, porque queremos dividir el, el basement en dos, para hacer dos departamentos. Y arriba ya está dividido, ya nada más está viviendo una persona. Y vamos a empezar a construir el segundo apartamento. O sea, que serían dos arriba y dos abajo. Cuatro apartamentos. Sí. Entonces, y eso también lo vas a hacer tú, me imagino, porque ya tienes experiencia. Vamos, sí me contrato a alguien que me ayude y todo para ahorrar tiempo y todo. Pero sí, yo voy a hacer muchas cosas. La cocina, el baño, todo eso. Bueno, César. Y tú trabajas en equipo con Marcela, que es espectacular. Cuéntanos, ¿cómo, qué es lo que tú haces para trabajar en equipo con tu esposa? ¿Qué es, cuáles son las cosas que te han ayudado a hacer equipo con ella? Pues mi esposa me ayuda mucho con la organización de, por ejemplo, que rentar los basement o pelearse con los inquilinos. A veces nos toca unos problemones y ya. No, espérate. Es distinto ponerle límites o llamarle la atención. No digas pelearse porque ella después del podcast va a decir, ¿cómo así que me diga que no? No es pelearse, ¿cierto? Corregimos, por favor. No, no digo pelearse. Dijo poner los límites. Ella es mucho más fuerte que yo. Por eso ella. O sea, más bien, por ejemplo, que no pagaron la renta, entonces ya le manda mensaje. O una vez si tuvimos que mandarlo uno a corte, porque ya después llegó la pandemia y quisimos llegar a un acuerdo. Ah, no, pero desde antes no pagaba la renta. O sea, que el pretexto fue la pandemia. Entonces ya después de tres, cuatro meses, aún así con pandemia no pagó. Lo mandamos a corte, empezamos a hablar con ellos y se salieron y gracias a eso lo pudimos rentar. Pero mi esposa, por ejemplo, se encargaba de todo eso. Y luego de rentarlo, vamos, ella lo muestra. Entonces ella hace como toda esa parte. Al principio no le agradaba mucho la idea, pero ya ahorita pues ya le dije que es un negocio para retirarnos en unos años. Porque no quiero que ella esté trabajando de viejita y yo tampoco en construcción. Entonces le digo, mira, máximo en diez años que ojalá menos nos retiremos. Aunque sí voy a seguir trabajando, pero ya más de gusto, ¿no? No por, no porque si no, no comemos. No porque no tengas, exactamente. Entonces, bueno, entonces ustedes trabajan en equipo y una pregunta con los, ustedes han tenido problemas con los inquilinos, los llevan a corte normalmente, ¿cierto? Y en la corte no les preguntan que si tienen licencia, si no tienen licencia, porque ya está y la gente asume eso, entonces se vuelve parte de la casa. Y han tenido que un inquilino, un problema con un inquilino. Sí, solo fue con uno y nuestro error fue que como éramos ahora sí que nuevos en esto, se lo dimos a una gente. Que la gente nos decía que él hacía un filtro especial y que yo siento que cualquiera que llegaba lo metía, ¿no? Exacto. Entonces ya ahorita, bueno, como que vamos agarrando experiencia y mi esposa pues ya también más, se fija más en la gente, revisa su información. Y entonces uno disminuye el riesgo muchísimo. Y yo te digo que eso de entrevistar uno mismo los inquilinos es buenísimo porque uno, pues hay unos papeles que si no ha tenido vicciones, que si la persona ha estado en la cárcel, eso todos son récord públicos. Pero uno siente la persona y realmente si tú vas a vivir en tu casa o en un lugar así, y yo lo hago con mis propiedades, a mí me gusta entrevistar a mis inquilinos porque yo sé que si una persona tiene un carro lleno de ropa y todo cochino y todo, esa persona va a ser peor con el carro, ¿cierto? Con el apartamento, con la casa. Si uno ve una persona bien bonita, con la familia bien tenida y todo eso, eso es, a lo mejor uno dice, eso es como a mí me gusta que tenga mi propiedad. Entonces yo busco, hago esas entrevistas y eso es muy importante. Y es una curva de aprendizaje que tampoco es tan difícil. Porque ¿cuánto ganas tú al mes más o menos? Pues es variable, pero promedio de entre cinco, a veces hasta nueve mil, pero es muy variable. Y ahora ya van a tener, cuando terminen los cuatro apartamentos, ¿cuánto van a tener de ingreso pasivo ustedes? Pues podrían ser cuatro mil dólares. Imagínate, cuatro mil a los cuarenta años de ingresos pasivos. Impresionante. Treinta y siete. No, no, estoy contando que los van, te doy tres años, pero que los hagan, no mal, ¿no? Me veo más grande, pero no. No, 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 solo lo digo porque está calculando que tú los construyeras, ¿de acuerdo? Y entonces, y ahora que ya tienes eso, ¿cuál va a ser tu estrategia? Entonces ahorita el plan es hacer los dos apartamentos y después comprar otra propiedad, ¿cuál es el plan? Ahorita el plan, bueno, era comprar, refinanciar, vamos a refinanciar esta casa porque ya se vence el tiempo, son cinco años. Lo vamos a refinanciar, lo vamos a refinanciar y con eso sacar y pagar deudas que teníamos como inversión, que fue lo de la renovación del basement, lo que se invirtió allá en London, en la otra propiedad. Entonces, y después ahora sí que el restante va a ser e invertirlo en comprar otra propiedad. Ahorita han subido muchísimo las casas, pero bueno, es la idea. Primero es comprar otra propiedad y igual ponerle en renta. ¿Para cuándo creen que van a comprar? Pues si se pudiera a fin de este año, estaría muy bien. La idea es ahorita, prioridad, terminar los dos departamentos antes de, o sea, a lo mejor en, para agosto, septiembre, tenerlos terminados y rentarlos. Bueno, un aspecto es que en Canadá las hipotecas se vencen cada cinco años, que es lo que en Estados Unidos es la, existen dos tipos de hipotecas, se llama convencional, que es a 30 años, que puede ser variable o a 15 años, y la comercial, que se calcula a 30 o a 20 o a 15 años la amortización del pago, pero se hace exigible a cinco años para, y ahí se refinancia. Habitualmente se ajusta el interés, ¿cierto? Así es como lo hacen en Canadá con todas las hipotecas. Llevas 12 años. ¿Cuántas, estas dos casas, en cuántos años las has comprado? ¿En qué periodo? En cinco años. En cinco años. A partir de ahora, ¿cuántas casas vas a comprar en los próximos cinco años? Pues la idea, sí es como usted dice, una casa al año no hace daño. O sea, que otra, claro Dios, sí. ¿Cierto? ¿Lo ves viable? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Muy viable, porque además cada vez van a tener más ingresos pasivos que ustedes, como están organizados financieramente, no se los gastan, sino los ahorran, que les sirven de cuota inicial para las siguientes propiedades. Sí. Bueno, César, cuéntame, ¿qué consejo le darías a una persona que lleva años como inmigrante, o trabajando duro, y no progresa? ¿Cómo rompes esos paradigmas? Bueno, primero les recomendaría el libro de Padre Rico, Padre Pobre, porque ese a mí me voló, y luego ya que lamentaría con usted, porque eso hace que primero, ahora sí que yo vi que la pobreza está en la mente, porque acá, bueno, en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, pues si uno se esfuerza, puede ganar dinero. Claro, todo mundo lo puede hacer y puede vivir bien, pero el problema es que nos hacemos consumistas y empezamos a vivir a veces más de lo que podemos, y es cuando nunca vamos a poder hacer nada. Y si uno se administra, puede salir de esa carrera de la rata y tener una pensión a futuro, mucho antes de llegar a los 60, 65 años. César, yo soy colombiano, tú eres mexicano. Si a ti mañana te tocara volver a México, ¿tendrías éxito financiero? Sí, sí. Si te quitan todo, si te quitan lo que tienes ahora y te toca empezar, ¿tendrías éxito financiero? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya uno va con la mentalidad de ser más administrado y puede uno buscar propiedades allá, se puede en cualquier parte. En cualquier parte, ¿cierto? Esto funcionaría en cualquier parte y en últimas uno puede empezar, bueno, si le toca empezar, le toca empezar, pero lo hace, gasta menos. Mira, el modelo es, perdónenme los que me vean, yo les voy a aburrir con esto, gasta menos de lo que gano. Ah, es que no gano poquito, pues viva con más poquito, ¿cierto? Lo que sea, vivo con menos, ahorro, ese ahorro lo invierto, voy creando, pago las deudas primero, ¿cierto? Salgo de las deudas, ahorro para cuota inicial y de ahí compro la primera propiedad, que se pague sola y repito el proceso. Eso es todo. Sí, sí. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Bueno, te das cuenta cómo puedes vivir gratis, cómo puedes crear ingresos de tu propia vivienda, ingresos que no solamente te van a ayudar a vivir, sino que eventualmente se convierten en ingresos que van a seguir produciendo aunque tú no estés. Muchas viviendas lo pueden lograr y puedes empezar con arrendar un cuarto, pero si tienes espacios vacíos en tu propiedad, esos espacios los puedes convertir en apartamentos y empezar a ganar dinero. Porque recuerda, como nos estaba diciendo César, a veces pensamos que ya no podemos, que ya lo logramos, que ya es lo suficiente, pero está aquí. Lo único que te aleja lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, suscríbete a mi canal, escríbeme en los comentarios y dinos qué otros temas te gustaría que trabajáramos en este canal. Que pases un día maravilloso. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis.